Hoy yo soy la cantena, canta la calle para el tiempo que viene Hoy yo soy la cantena, la fuerza de la campaña Hoy yo soy la canta, la fuerza de la campaña Hoy yo soy la cantena, la fuerza de la campaña Hoy yo soy la cantena, la fuerza de la campaña Hoy yo soy la cantena, la fuerza de la campaña Hoy yo soy la cantena, la fuerza de la campaña